Manuino Pernia, felicitaciones, Poleman del TC2000, una gran vuelta y también revalidando todo lo hecho de los entrenamientos donde fuiste protagonista. Sí, qué tal, buenas tardes. Una gran vuelta con un gran auto, eso te simplifica mucho, perdón. Trabajamos para tratar de lograr ese equilibrio que en el caballero es muy difícil y lo logramos. Me quedaba a mí invocar el parcial 1 y 2 que es la parte rápida. Por ahí en los entrenamientos de ayer y en los entrenamientos de hoy, un poco de precaución para no estropear todo lo bien que iba el auto, hacía que me falten esas décimas que aparecieron ahora a la hora de clasificar, por suerte. ¿Cómo salió la vuelta rápida? ¿Cómo fuiste aprovechando cada sector, más allá de que es una pista complicada por el calor? Sí, como te decía, es una pista complicada que con calor se empeora eso, porque el primer sector es realmente rápido y después adentro con calor el auto va, van de trompa todos, entonces tenés que buscar el equilibrio justo para no perder tanto en lo rápido porque el tiempo sale en lo lento, obviamente. Ahora, ¿cuál es el plan y la estrategia para lo que es el sprint? Ya que mañana se larga adelante, ¿cómo se encara este sprint? Que suele ser siempre áspero. Sí, suele ser áspero porque invertimos posiciones. Pero bueno, trataremos de avanzar pensando ya en el campeonato, se gana el campeonato en todas las carreras del año. Ese es el objetivo del equipo, el objetivo personal y para eso vamos a correr, a tratar de avanzar sin golpear el auto que cuenta con un Renault Fluence de lo mejor de la categoría, sin dudas. Mariano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el sprint que se viene en un rato. Dale, muchas gracias. Ojalá nos veamos después del sprint y podamos festejar algo más.